La calle luce tan callada, solo quedamos tú y yo. Una ventana iluminada es testigo mudo del amor. Del tiempo no nos dimos cuenta, es ya muy tarde, son las tres. Y caminando hacia mi puerta, la última palabra te diré. Ya no temo sola estar, porque sé que volverás, viendo la ventana iluminada en la oscuridad. Eso es nuestro amor, un lucero pequeñito que iluminará. El cariño que te espera cuando el sol se va. Con mi ventana iluminada la noche llega, veo pasar. Una pareja enamorada Vuelve tu recuerdo a mí Ya no temo sola estar Porque sé que volverás Viendo la ventana iluminada En la oscuridad Eso es nuestro amor Un lucero pequeñito Que iluminará El cariño que te espera Cuando el sol se va Eso es nuestro amor Un lucero pequeñito Cuando el sol se va Eso es nuestro amor Un lucero pequeñito Cuando el sol se va La 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 La, la, la...